Bienvenido. Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, un placer enorme tenerte aquí en las Bermudas, en la Bermupedia de las Bermudas. Va entrando gente en este directo que estamos realizando hoy. Bienvenidas, bienvenidos Bermudteros. Estáis en un nuevo episodio de la Bermupedia, vuestra guía de referencia en el mundo del Bermud. En estos episodios vamos a la descubierta de todos los secretos de los Bermudas más interesantes del panorama Bermudero español e internacional. Y hoy volvemos un poco a los orígenes del Bermud, porque hoy en este episodio vamos a Reus. Entonces, con Tony Omedez, productor del Bermud Fotri, un delicioso Bermud de Reus, ¿verdad Tony? Correcto, es de Reus, elaborado y embotellado en Reus. En Reus, de hecho, el Bermud Fotri y Tony, nosotros lo tenemos en venta en las Bermudas y nuestros clientes, los que no conocen el Bermud, por primera cosa vienen atraídos por el nombre, tan llamativo. Luego por la botella y una vez que proban el Bermud Fotri, ya está, no hay vuelta atrás. Se quedan atrapados en este delicioso Bermud. Así que hoy, siendo conectados contigo con el productor, quizá nos puedes explicar más cuándo ha nacido este Bermud, dónde ha nacido un poco de historias de este Bermud. Pues mira, el Bermud Fotri nace en el año 2016, ¿vale? Lo que pasa que yo pertenezco a la cuarta generación de una familia que se ha dedicado siempre a las bebidas espirituosas y al mundo del vino. Y no es hasta el año 2016 cuando decidimos lanzar, como grandes Bermuderos y consumidores que somos de Bermud, un Bermud con nuestro estilo y con nuestro sello. Y decidimos hacerlo en Reus, en casa de un amigo que espera Martorey de Bodegas de Müller. Es un amigo que conocemos desde hace 25 años y tenemos nuestro propio espacio, en nuestras propias barricas, depósitos y ahí es donde realmente empieza la historia del Bermud Fotri. De hecho, en Reus se respira en Bermud. Reus es la capital del Bermud en España, donde primero ha surgido la industria Bermudera, ¿verdad? Correcto. Tú bien lo has dicho, es la capital del Bermud a nivel nacional y sí que es cierto que harán aparecer otras zonas a nivel de España, donde se puede elaborar buen Bermud. Pero quizá Reus es un poco el inicio del Bermud del país, ¿no? Tenemos unas cuantas preguntas de nuestros clientes y todo lo que nos estáis siguiendo y os estáis conectando poco a poco. Si tenéis preguntas, compartidla en el chat o también via WhatsApp. Es un buen momento porque estamos conectados con Antonio Médez de Bermud Fotri. nos explicará todos los secretos de este delicioso Bermud. Primera pregunta, esta pregunta era obvia, nos preguntan ¿por qué este nombre, Fotri? Mira, la verdad es que Fotri es una palabra muy catalana, es una palabra que significa muchas cosas y en Reus hay una frase célebre que es Fotri, que es la Reus, ¿no? Y entonces, como que el Bermud lo queríamos hacer en Reus, queríamos que fuera catalán, obviamente el Bermud, pues no se nos ocurre otra mejor palabra que ponerle este nombre. Yo no sé si tú sabes, Andrea, lo que significa Fotri en castellano. Bueno, Fotri de beber. O sea, dale. Dale, arréale, sin miedo, disfrútalo, ¿no? O sea, tiene muchas connotaciones y creo que es una palabra que representaba muy bien el Bermud que queríamos hacer. De hecho, es una palabra muy llamativa y funciona, porque nuestros clientes a la hora de pedir este Bermud siempre hay un poco de cachondeo con el Bermud Fotri. Y la botella también es muy llamativa, aparte que la etiqueta es preciosa, es un poco una etiqueta que parece dar homenaje a un tiempo pasado, ¿verdad? Bueno, es que lo de la etiqueta tiene mucha coña, porque lo ha hecho un diseñador andaluz. Imagínate a un andaluz explicarle la connotación de lo que significaba Fotri, ¿no? Al final tuvimos que tener varias reuniones por teléfono para explicarle lo que significaba y cómo queríamos que fuera la etiqueta. Y él, muy avispadamente, dijo, oye, va a ser un Bermud tradicional de toda la vida. Juguemos con el tema modernista, con el tema gaudiniano. Gaudí también ha hecho edificios en Reus, también ha hecho muchos edificios, como todos sabemos, en Barcelona. Y yo creo que él la hizo bastante bien, la ha clavado bastante, la verdad. Sí, totalmente. De hecho, nosotros en las Bermuderas siempre decimos que cada Bermud es una obra de arte, aquí propio es visual. El Bermud Fotri tiene una etiqueta gaudiana, aquí el arte es propio trasudar arte. Veo que tiene dos botellas de Fotri. ¿Qué diferencia hay? ¿Cuántas versiones de Bermud tiene Fotri? Tenemos solo dos versiones. Uno es el Fotri que lanzamos ya hace ya cuatro años y medio y luego hace nueve meses sacamos el Fotri Fórmula Antiga, que básicamente tiene muchos más botánicos y el 50% de la elaboración del Fotri Fórmula Antiga es el Fotri Normal, pero el otro 50% es vino asoleado de 40 años. Claro, vino asoleado de 40 años, tienes mucha más estructura, más concentración. Incluso jugamos un poco con el amargo, ¿no? Y es un Bermud totalmente diferente, un poco más caro, obviamente, pero es un Bermud más profundo. Fácil de beber también, pero un poco más complejo en aroma y en boca. De hecho, aquí tu Plato Estrella nos comenta, el Bermud Fotri es buenísimo, saludamos, sí, sí, confirmamos. Entonces, la pregunta es, Tony, ¿cuánto importante es un vino en un Bermud? Normalmente se suele decir que los Bermud se hacen con las sobranzas de vino, con un vino malo. Siendo productor, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Cuánto importante es el vino en un Bermud? El vino que nosotros compramos para hacer el Bermud Fotri llega a 11 grados de alcohol, ¿vale? Entonces, es un vino neutro, es un vino que compramos por la zona, hablo de Terra Alta, hablo del Penedés, ¿vale? Pero que nos gusta mucho que tenga un porcentaje alto de garnacha blanca, ¿vale? Porque la garnacha blanca es la variedad típica de la zona de Tarragona y en Tarragona obviamente está luz, ¿no? Entonces, entra 11 grados y lo que hacemos es macerarlo con una serie de botánicos que vienen en forma de planta seca, los mezclamos en barricas francesas o americanas durante tres semanas un mes, ¿vale? Luego le añadimos alcohol vínico hasta llegar a los 16 grados, Andrea. Y digo 16 grados porque hay muchos Bermud de 15 grados. Nosotros apostamos por este grado adicional para que tenga un poco más de volumen, que tenga un poco más de profundidad el producto en sí. Así es que un poco de labor. De hecho, Loca de Bermud nos pregunta, ¿qué uva utiliza? Entonces, garnacha blanca. Garnacha blanca, macabeo y un poco de... Pero garnacha blanca tiene un alto porcentaje en el cupaje para elaborar esto, ¿correcto? Entonces, es uva típica catalana. Entonces, ya en su esencia, el vermufotri es un vermud catalán en su origen, a pesar de los botánicos. Y luego se le añade en botánicos, ¿verdad? A los dos. ¿Hay diferencia de botánico entre las dos versiones, el clásico y la antigua reserva, la antigua fórmula? 19, 19 botánicos y otro tiene 31 botánicos. Pero la diferencia, aparte de tener un poco más de botánicos, es que la intensidad del botánico jugamos más para que sea más profundo, como he dicho antes, ¿vale? Ahí está un poco la gran diferencia. Y es un pelín más amargo, el fórmula antiga, ¿vale? Como los vermuts tradicionales de antes. De hecho, vale, preguntas. ¿Cómo se elabora el vermut frotri? ¿Los botánicos se maceran en vino, se maceran en alcohol? Se maceran en vino. Se maceran en vino y se añade el alcohol al final del proceso. Estás tres semanas, un mes, macerando y luego añades el alcohol vínico, que normalmente son meladas de remolacha o en cereal, y es cuando sube la graduación hasta 16 grados. Para todo lo que os estáis conectando ahora, hoy hemos vuelto a los orígenes. En este episodio de la Vermupedia estamos en Reus, la tierra, la capital del vermut, y estamos hablando con Antonio Médez del vermut fótil, el productor del vermut fótil, un delicioso vermut al estilo catalán, por lo que estamos viendo, por el vino, por la cultura del vermut también. Gastro Rampus nos pregunta, ¿pasa por barrica? Sí, pasa por barrica o durante un mes son barricas francesas o americanas. Ah, vale. Pasa que son barricas, esto es muy importante, Andrea, son barricas de 15 años, o sea, no son barricas nuevas, porque si la barrica es nueva, obviamente notarás mucho la presencia de barrica y no interesa. Tiene que ser una barrica más domada. Y además la compramos que sea de un tostado medio-bajo, ¿vale? Para que, repito, esa barrica incida lo menos posible. Aquí Gastro Rampus nos hace una pregunta interesante. ¿De dónde vienen los inicios del vermut en Reus y su zona? ¿Por qué Reus, capital del vermut? Esto es una pregunta muy interesante, porque Reus desde un inicio siempre apostó por este tipo de bebida, y es una bebida que obviamente en otros países de Europa como por ejemplo Italia, pues también ha existido durante muchos años. Lo de mezclar vino y plantas medicinales o botánicos, pues todo esto siempre ha surgido de la mano de, por ejemplo, cuando la gente estaba enferma mucho antes, pues hacían vino y lo mezclaban con botánicos y con azúcar para mejorar. Y, Tony, ¿dónde se vende más vermut? ¿Considera que la cultura del vermut es más, o sea, en Reus se vende más vermut en Cataluña o en el resto de España o fuera de España? Mira, yo creo que el vermut en sí siempre han habido varias zonas a nivel nacional donde ha habido un consumo elevado. Obviamente Reus, Barcelona, Madrid y alguna zona del País Vasco. Pero ahora, obviamente, estos últimos años ha sido una locura cómo ha evolucionado todo, ¿no? Ha habido un tsunami, se hacen vermuts en Galicia, en Andalucía, se hacen vermuts en el Al-Ampurvá y esto es muy positivo, ¿no? Hemos de aprovechar el momento, hemos de hacer las cosas bien y de disfrutar. De hecho, hemos añadido la lista hace dos días el primer vermut de Lanzarote, de la isla Canaria, el vermut primero de Lanzarote. También el vermut de Extremadura, Añacaballo, buenísimo, vermut de Galicia. De verdad, España ahora tiene una riqueza en la producción del vermut. Como has dicho tú exactamente, parece que hay una explosión de la cultura del vermut y cada zona parece elegir su característica del terroir, de dónde viene. Esto es magnífico. De hecho, en este episodio de la vermupedia hemos visto que hemos abierto un vaso de Pandora, o sea, estamos conociendo vermut de todo tipo. Y la pregunta es, ¿tú consideras que el mercado del vermut está sáturo ya o todavía hay espacio para experimentar y hacer cosas nuevas? Creo que sáturado es sáturado, de momento no, pero no estamos muy lejos de ello, porque realmente han aparecido muchísimos vermuts, todo el mundo se ha querido sumar a esta ola de consumo, pero yo creo que el camino del vermut tiene que ser, o tiene que ser, yo creo, vermuts artesanos. Vermuts con un sello muy marcado por el productor, por el elaborador, ¿no? Y por aquí se tiene que mover el vermut del futuro. Compartimos, de hecho, nosotros siempre aconsejamos a todos los vermuteros que nos escuchan de alejarse un poco, de explorar vermut más auténtico, más del territorio. Hay vida más allá de las grandes marcas industriales de vermut, entonces hay que probar. En lugar a dudas. Tony, ¿cómo se toma el vermut? ¿Cómo aconsejas tomar el vermut? ¿Con hielo, sin hielo, con naranja, con limón, oliva, soda, sin soda? La pregunta del millón. A mí particularmente me gusta tomar el vermut con un vaso pequeño, corto, de una abertura mediana y con un hielo, a mí personalmente. Pero al final el consumidor es el que decide cómo quiere tomárselo. Puedes hacer un twist de naranja, puedes hacer, poner un poco de soda, poner un poco de bichí para reducir esta sensación alcohólica que alguna gente lo percibe más que otros. Pero al final el vermut lo toma como uno quiere. Que disfrute del momento. Al final se trata de esto, de disfrutar. De hecho, lo que nosotros aconsejamos también, lo que hemos visto en las vermut, el fótil es un vermut con cuerpo, con estructura, 16 grados de alcohol. Nosotros aconsejamos tomarlo tal cual, como sale de la botella. Sin añadir nada más. Luego, siempre hay tiempo para modificarlo, pero explorar la esencia, la verdadera personalidad del fótil y es una experiencia de lo cual no hay vuelta atrás. Esto lo comentábamos antes. Nos hace una pregunta, Gastrolalfus, que saludamos. Hola, Gastrolalfus. Estando vosotros en una zona VIP del vermut, con una familia dedicada al vermut, ¿por qué el vermut fótil ha nacido tan solo hace cuatro años? Pues mira, porque no teníamos muy claro, o sea, la marca la registramos hace muchísimos años, pero no teníamos muy claro cómo habíamos de enfocar la fórmula final. Y estuvimos un poco ahí peleándonos internamente hasta que al final hemos dado con la década. Sí que es cierto que Pera Martorey nos ha ayudado muchísimo a encontrar este camino que queríamos tener, pero sí, a veces no te atreves a hacer cosas hasta que no las ves al 100%. Enamorada del vermut, Eva Rodrigo Bayro, nosotros también, vermutero 100%. Ah, vale. El loco del vermut nos hace una pregunta interesante. Cuando habla de vermut artesano, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Qué es un vermut artesano con respecto a un vermut no artesano industrial? Para comparar la cantidad de botellas que hacemos. O sea, esto no es abrir el grifo y que pueda salir agua o que podamos hacer Coca-Cola. Al final, de esta referencia hacemos 25.000 botellas al año. Y de esta referencia hacemos 1.200 botellas. Claro, son cosas muy animadas, de poca producción. Y repito, desde que entramos la uva hasta que sale al mercado, pues pasó un mes y medio. Entonces, se puede hacer vermut mucho más rápido, pero quizá no tiene los parámetros de calidad que nosotros querríamos tener. Entonces, vermuteros, nosotros damos el consejo de apostar por los vermuts locales, los vermuts artesanales, los vermuts auténticos, típicos del terroir, de donde vienen. El vermut es fórmula antigua. ¿Cómo se toma y cuándo se toma con respecto al fotri normal? Bueno, este es un vermut que tiene un... A ver, se puede tomar como siempre, como si fuera un aperitivo de dos y media, tranquilamente. El vaso yo me ceñiría otra vez al mismo vaso que utilizamos para el otro. Pero sí, es un vermut quizá para gente un poco más sensible, ¿vale? Sensible en el aspecto de que pueda apreciar más componentes botánicos, que pueda haber este punto de amargor que percibes cuando te lo tomas, ¿no? Quizá yo empezaría para los consumidores normales, empezaría con el normal y un poco más adentrados en el mundo del vermut, pues acabarían en el fórmula antigua. Un segundo nivel, vamos, para vermuteros más... con más entreno, vamos. Saludamos a Irina, que nos acaba de conectar. Hola, Irina. Pregunta interesante. Aquí nos pregunta... ¿Exportáis el vermut fuera de España? Mira, el año pasado estábamos ya en cinco países en Europa. ¡Guau! Cinco países en Europa. Y estamos en Australia desde noviembre del año pasado también, con un partner que estuvo en el museo del vermut de Reus. Estuvo haciendo una cata ya y el que más le gustó fue el nuestro. Y tuvimos una reunión al cabo de unos días. Y bueno, de hecho, ya puedes encontrar Soli en Australia desde hace poquito. Y vamos a empezar a trabajar en Estados Unidos, pero a raíz de toda esta pandemia tan desgraciada, pues hemos tenido que poner un poco el freno por parte de él, sobre todo. Y ha dicho, oye, esperemos un rato porque esto realmente no... Vamos a ver cómo evoluciona todo. Pero sí, estamos exportando. Lo que comenté es interesante porque Australia a menudo se menciona como un nuevo mercado vermutero. En Australia producen también sus propios vermuts. Y la verdad que Australia es un mercado muy interesante para los vermuts. Es una cultura vermutera que está creciendo increíblemente. Eva Rodrigo nos pregunta, ¿de dónde viene el nombre del vermut? Lo habíamos comentado al principio. Así que dejaremos la entrevista disponible después para todo lo que os habéis perdido, las preguntas iniciales. Gastro Raffos pregunta, ¿cuál es el mejor maridaje de la zona para el fotli? Bueno, pues yo creo que cualquier aperitivo de escabeche, berberechos, mejillones en escabeche, aceitunas... Al final no hemos inventado nada. Si esto llevan... esta bebida lleva muchísimos años en el mercado. Yo creo que no hemos de rompernos la cabeza que se va a maridar más con esto. Al final hemos de ir a lo básico y a lo que ha funcionado siempre. Irina nos pregunta, ¿visca Reus? Claro que sí. Bueno, es un producto típico de la tierra. Saludamos a la fábrica del vermutillo. Entonces, Toni, ¿qué opinas del vermut y cócteles? ¿El vermut fotel es un vermut diseñado para la coctelería? ¿Qué opinas? ¿O es un vermut para tomarlo solo? ¿El vermut se toma solo? Es un vermut que se puede tomar solo, pero necesitamos de los cócteles para poder transmitir la idea del vermut y poder tener más cócteles que no sean el Negroni típico, ¿no? El Negroni es un vermut que va con un buen vermut, pero yo creo que podríamos, entre todos, entre los productores, elaboradores y los cócteleros como vosotros, poder trabajar más mano a mano para poder hacer otro tipo de cóctel y que tenga el vermut. Es una tienda muy importante para poder hacer difusión del vermut. ¡Qué bueno! ¿Cóctel favorito de Toni? ¿Cuál es tu cóctel que te tomaría? Pues, hombre, el Negroni, sin lugar a dudas. El Negroni es de la grande estrella del vermut. El Negroni siempre aparece cuando hablamos de vermut. Y el Negroni es un cóctel, bueno, creo uno de los más vendidos. Irina nos hace una pregunta muy interesante. ¿Por qué Reus, París, Londres? ¿Por qué había este...? Hace muchos años, el mercado de la avellana se hacía en Reus y se cotizaba en París y Londres. Y me parecía muy interesante que estuviera presente en la etiqueta de Folio. Y entonces, además, hay una frase célebre aquí en Reus que es Esto solo puedes encontrar en Reus, en París y en Londres. ¿Sabes? Cualquier tipo de conversación que tengas, pues siempre aparece Reus, París y Londres. Entonces, diría interesante ponerlo en la etiqueta. Arriba de la etiqueta, ves que hay un reloj de arena, que no sé si se ve muy bien. Que pone Tempus Fuji. Tempus Fuji. Sale un reloj de arena con unas alas. ¿Esto qué significa? Pues que el tiempo vuela, que el tiempo pasa muy rápido. Disfrutemos del momento. Y más ahora, que nos han privado de este momento tan desgraciado que tenemos ahora, pero que volveremos muy pronto. El vermute es una filosofía de vida. Ser vermutero es una filosofía de vida. Buenísimo. Tempus Fuji. El mapa del vermute nos hace una pregunta. ¿Qué piensas de los puntos Peñín y los premios? ¿Pueden ayudar a los productores? A ver, los puntos Peñín es una vía muy seria que analiza no solamente los vermutes, sino los vinos. Y, obviamente, pues como todo en la vida, cualquier buena puntuación te puede ayudar a vender más o menos, ¿no? Pero nosotros nos centramos siempre en la calidad. Y si tenemos buenas noticias, como la puntuación que nos ha puesto Peñín este año con un 91 puntos... Exactamente. Eso es lo que voy a comentar. Pero, bueno, ya sabes cómo va esto. Hoy te da 91 y quizá el año que viene te da 90, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre 90 y 91? Bueno, pues para mí, muy poca. Al final, el único que puede puntuar y te puede decir dónde estás y dónde puedes llegar es el consumidor, ¿no? Y este es un poco el barrómetro, ¿no? Sí, que es verdad que, pero los puntos de la guía Peñín influyen en la decisión de compra de los clientes de vermutero. De hecho, el vermute tiene un astrónmico 91. Es un óptimo resultado. Enhorabuena. Eva Rodrigo, es cierto, el vermute es una filosofía de vida totalmente. De hecho, los vermuteros saben cuál es el secreto de la vida. Disfrutar de la vida, de la felicidad, de los momentos que se van. Tempus fujit, como dice el vermut fotli. Entonces, nosotros sabemos realmente disfrutar de la vida en cualquier ocasión y bajo cualquier condición. Gastro Ralfus pregunta, ¿internacionalmente se debe promocionar más o las grandes marcas lo tienen copado? Vale, sí, supongo. ¿Internacionalmente hay que hacer un esfuerzo mayor para venderlo o las grandes marcas ponen unos límites? A ver, las grandes marcas tienen grandes presupuestos. Por ejemplo, la grande marca italiana Martini, pues obviamente copa muchos de los presupuestos y muchas de las ventas. Piensa que ellos están en la gran alimentación, están en las grandes superficies donde el 70% de ese consume es Martini. Luego ya te vas a restaurantes y alguna que otra vermutería. Nosotros no tenemos estos presupuestos, pero tenemos el sello artesano. Y yo creo que por aquí es donde realmente hemos de convencer al consumidor que hay otras cosas aparte de Martini. Hay vermuts artesanos hechos en toda España que están muy bien hechos y que es una opción clara al vermut industrial. Claro, nosotros también en las vermutas os damos un consejo a la hora de tomar el vermut de la casa en las vermuterías, de preguntar cuál vermut es realmente el de la casa porque muchas veces nos esperamos un vermut artesanal de la casa y en realidad no lo es. Otra cosa no es que un vermut industrial disfrazado como de la casa por cuestión económica. Entonces siempre preguntar a las vermuterías donde vais el vermut de la casa si es realmente un vermut artesanal o no. Estupendo, cuántas preguntas que nos estamos recibiendo. Tónico, respecto a la gastronomía, entonces hemos comentado los platos típicos. Vermut con oliva, sin oliva, con naranja, sin naranja. Es que claro, yo te diré sin oliva y sin naranja. A mí me gusta la esencia del vermut en sí, pero volvemos a lo mismo. Si el consumidor quiere un twist de piel de naranja o quiere la rodaja, la media rodaja de naranja para suavizar los botánicos y tener más presencia de naranja o tener esta sensación que te aporta la aceituna, pues aquí, repito, cada uno lo ha de ver como le apetezca para disfrutar el momento. Nos hace una pregunta interesante en el Whatsapp. ¿Qué opinas del vermut? ¿Está de moda? O sea, que el vermut es una burbuja de los últimos años y desaparecerá o opinas que el vermut no es una moda. El vermut, como te he dicho antes, Barcelona, Reus, Madrid y algunas ciudades del País Vasco, hace muchos años que lo beben y en grandes cantidades, pero el vermut ha venido para quedarse. El vermut ha venido para quedarse. Ahora depende de nosotros para que se siga quedando y se siga consumiendo. Entonces, para esto hay que hacer las cosas bien, honestamente y con mucha ilusión y con gran comunicación para que todo esto siga en aumento. Delicioso. ¿Cómo se cata el vermut, Foxy? ¿A qué sabe? ¿Cómo características? Para no entrar en detalles técnicos, que a veces aquí la gente se aburre un poco, lo que buscamos nosotros es un poco de equilibrio, un poco de que no suba el alcohol, piensa que estamos hablando de 16 grados en este caso, pues que no haya ninguna punta de alcohol, que no sea extremadamente amargo, que no sea extremadamente dulce. Intentar buscar que todo sea armonioso y a partir de aquí disfrutarlo al máximo. Súper. Entonces, vamos corto de tiempos, tiempos fujit, nunca mejor dicho. Entonces, ¿cuánto pregunta, esto es una pregunta que hacemos a todos los productores, ¿cuánto vermut bebe Tony Homedes a la semana? ¿Vasos, botellas? A ver, yo me tomo un vaso al día de vermut. Un vaso así, ¿eh? Pisa que luego tenemos que trabajar por la tarde, porque al final... Pero sí, soy bastante fijo. Podría beber mucho más, pero hay que tener los pies en el suelo, hay que beber poco y bueno. Esto es mi filosofía, hay que beber poco y bueno. Como nosotros, un vermut al día. Entonces, cada día a las 12 y 30, mientras estamos cocinando, mientras estamos haciendo otras cosas, el vermut es algo que no puede faltar. Tony, creo que llegamos al final de nuestra charla vermutera para hoy. Hoy hemos descubierto el vermut Fodli, un delicioso vermut de Reus, con historia en lo que hemos visto. Y aparte, hay muchas curiosidades que van más allá del nombre. Muy bien, muy bien. ¿Querías añadir algo más, Tony, sobre el vermut? Nada, la verdad es que contento de haber estado contigo, Andrea, de esta entrevista tan agradable, que sigamos viviendo y sigamos disfrutando, sobre todo del vermut en general, porque es una bebida realmente fascinante. Es una bebida para compartir con amigos, con familia, para disfrutar. La verdad es que lo tiene todo. Al final, es una bebida divertida. Exactamente. Nosotros compartimos la misma filosofía. Os invitamos a probar el vermut Fodli, el vermut Fodli normal, el vermut Fodli, fórmula antigua, dos joyas que en vuestra colección vermutera no pueden faltar. ¿Dónde podemos encontrarla? ¿Están en venta? ¿Dónde podemos comprarla? Mira, esto estamos en tienda especializada, estamos ubicados en tiendas de vino, no estamos en grandes superficies y mira que habíamos tenido llamadas de grandes supermercados que querían tener el Fodli y hemos dicho que no por un tema de volumen y de elaboración. Y en el único sitio donde estamos así de imagen es en el Club del Gourmet del Corte Inglés. Estamos en todos los centros del Club del Gourmet del Corte Inglés, más un centro en Palma de Mallorca y un centro en Madrid, el Club del Gourmet de Madrid. Y también en las Bermudas. De hecho, nosotros en la Bermuda del Fodli no puede faltar, así que si estáis de paso y buscáis un Bermud delicioso, los invitamos en las Bermudas en cuanto volvemos a abrir las puestas dentro de una semana, supongo, de cómo van las cosas. Tony, muchísimas gracias por esta charla Bermudera de las 12 y 30. Encantadísimo de haber compartido el Bermud, un Bermud tan histórico, con tanta historia, un Bermud al estilo de Reus, que tampoco hay muchos realmente de Bermud de Reus. Entonces, muy pocos, exactamente. Entonces, invitamos a todos a disfrutar de este momento Bermudero con un Fodli en la mano. Saludos, Fodli. Entonces, gracias, Tony. Hasta el próximo Bermud. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido en este nuevo episodio de la Bermudpedia. Cada día compartimos un Bermud con los productores. Hoy hemos descubierto un delizioso Bermud de Reus, el Fodli. Muchos de vosotros ya lo conocían. Algunos de vosotros no lo conocían. Pero aquí estamos para desvelaros todos los secretos del Bermud. Un abrazo Bermudero a todos y renovamos la cita para mañana a las 12 y 30 con otro Bermud. Muy interesante. Salud y, como siempre, buen Bermud.